Hola, soy Tony con el personaje Carlos Manuel Grande de Yofuka nivel 125 del servidor alma. Estoy en la ciudad de Astrup, en la posición 5-17, justo en la puerta de la taberna de Astrup, a la que entro para hablar con a Ziridic, rasga panza y que me dé una misión. ¿Cuál será el tema de mi próximo libro? ¿Tú quizás? Gracias por haber vuelto a transcribir la página que faltaba del libro. ¿Estás tan ávido de conocimiento como yo lo estoy de ascensión espiritual? Eso es buena señal, ya sé de qué va. Como estás interesado en la historia del mundo, ¿has oído ya hablar de la aurora púrpura? Una batalla épica como ninguna. He escrito dos tomos sobre el tema. ¿Y dónde puedo encontrar estas obras? Dirígete hacia el sur de Astrup, encuentra al fénix y habla con el sacerdote Nistracolamus. Él conoce bien lo que pasó en esta época agitada. Date prisa, los astros son propicios para mantener una conversación con los muertos. Pues ir en busca de Nistracolamus. Y me da la nueva misión, Santo de Cuerpo y Espíritu, que consiste en que vas a encontrarte con un sacerdote que habla con el más allá. No esperes gracias a él poder hacerle preguntas a tus ancestros para saber dónde has escondido el dinero de familia. Nistracolamus hará oídos sordos a tus plegarias mientras que estés en vida. Por lo menos. Ve a ver a Nistracolamus. A 2-12 la recompensa, 7700 puntos de experiencia y 126 camas. Pues efectivamente, en 2-12 al lado del fénix, me encuentro a Nistracolamus con el que hablo. Oh, espíritus de los guerreros caídos en el combate de la aurora púrpura, habladme, que ha perturbado vuestro descanso eterno, decídmelo. ¿Qué está haciendo? Unos extraños fenómenos estar perturbando la tranquilidad de los que descansan aquí. Y nada más terminar esa conversación, misión cumplida, santo de cuerpo y espíritu. Recibo la experiencia y camas prometidas. Y atención porque esta misión pertenece al logro Astrup History X, que es terminar la serie de misiones relacionadas con la historia. Esta ha sido súper facilita, así que tenemos que animarnos porque seguimos investigando la ciudad de Astrup. ¡Hasta luego!